hola chicos como estan las veces pero todos y miren aquí estamos una vez más en buenland survival bueno y empecé el 2020 y vamos a hacer un poquito de todo recuerde que la navidad continúa hasta el 12 así que vamos a darle durísimo me atacaron bueno tenía la ropa puesta estaba ahí ahí dándole ahí como pude tuve que usar esta ropa nevada bueno la ropa de navidad porque si no me van a matar literal entonces vamos ahora la comida aquí parecer me dieron aquí están los planos ven el plano que está le vamos a abrir y aquí pues sacamos el otro planeta que está aquí las campanitas que ya saben y la comida y el caballo que he gastado un mundo mundo en comida y el caballo de ni idea la cantidad de comida y el caballo que he gastado pero o sea por la navidad el evento vamos a abrir que no sale no es salir gran cosa las tengo listas así que no importa vamos entonces a a ver que nos salen las misiones pues recuerde que hay que guardar ahora ya que hicimos el arbolito bueno en mi caso yo hice el arbolito lo que voy a hacer en sí es hacer más caballos para poder no les digo para poder conseguir la línea más 15 se vamos a ver si de aquí al 12 mientras uso estos días va a ser muy rápido porque recuerden que también vamos de fecha festiva y la cosa entonces vamos primero que sepa ya hay para acá es grande de los factores no entera el producto vamos a ver son 45 una hora vamos a ver primero para acá le damos correr este evento que salió aquí al lado de esto es el vendedor para aquellos que no saben recuerde que en el día sale el evento del vendedor comerciante el evento del tren destruido tiene el evento de los duelistas o pistoles o los duelos los pistoleros y tenemos donde es el otro bueno los normales que son los del campo proscrito son cada seis días cada ocho días casi día el cuadro de espíritus y cañón de pruebas que se recetan creo que cada dos días en el consejo ok estamos aquí vamos a ver que no sale en la misión 10 estrellas perfecto dice cual espíritu hay que matar un boss aquí bueno no salió tan bueno pero hay que matar 10 forajidos bien entonces así estamos vamos a guardar aquí lo que estamos aquí guardando que era las campanitas esas cosas y primero hay que matar 10 forajidos bueno vamos entonces a casa no sé que hay que hacer bastantes cosas y es foraje de la cueva vamos a vamos primero a la casa de vamos a la se llama este a la casa del vecino no eso lo podemos dar de último primero vamos para la cual los espíritus a la cual los espíritus matamos al al boss venimos venimos aquí hacemos la que el como se llama esto agarramos los papelelas de la de las misiones diarias y de allí vamos a la casa de los bandidos y creo que de allí iríamos a la zona nevada que es donde tenemos que conseguir los planos de éstas de estas casas recompensas no es tan largo pero bueno vamos a darle así como vamos a matar que vamos a matar que sea rapidito no al que mal y que más rápido está ahí pero esto se puede matar el piazza lo que pasa es que el piazza hay que matar los bichos y no trae casi pistola bueno me traje la winchester que me pudiese servir aunque la winchester las que tengo no son las que tengo en planos sino las que están más diría yo la que está como el estándar pues recuerda que eso lo de los planos es nuevo y que la winchester pues no no la favorece teniéndola a nivel bajo que podemos hacer esta es rápido también vale para acá chico así que hay que matar el miniboss y la cosa a la vuelta hay que matar más bichos entonces se puede hacer se puede recortar el camino si hubiese traído el pico es una cosa que la gente no sabe que si recorta el camino por el lado izquierdo derecho perdón te ahorras los bichos del lado izquierdo y lo que hace es entrar directo al voz de la derecha rompiendo esa partecita que está ahí lo que hace es que tienes que usar pico de hierro eso si es necesario pero vale rápido para arriba no importa si la gasto porque al final está esto se puede reparar mientras que la winchester no bueno si se puede reparar pero tienes que y sin embargo me pega 1100 los críticos que pega son de 1100 esto casi que traece la bota rápida me trae la bota de espíritu porque que los ojos no me fastidiaran cierto 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 y tengo que hacer la matanza hoy si no pierdo esas 20 semillas de avena que hacerla juro no más que la deje para hoy la puerta está cerrada hay que ir hasta el final lo que pasa es que el desgaste de las armas se ha incrementado más no se se dan cuenta que ya estaba por aquí ya la pistola está por allá abajo y aquí que salen bastantes bichos pues listo vamos el pieza 23 ya listo no sé vamos a ver por aquí rápido ese rápido como es el nivel 1 no no afecta tanto no es que no me va a hacer falta ni matar tantos bichos directo al grano sin rollo vamos a ver si no alcanza con esta sola pistola no agarra los huesitos siempre siempre los agarra porque siempre van a ser falta para los cofres de estos de hueso son 50 y pues el nivel que sea no importa lo acumulas y ya está ya te lo dan igual o sea valen para todos los niveles tenemos el bicho listo perfecto vamos y hacemos la misión aquí lo que sale en la cocina es no importa estos son armaduras de nivel 1 entonces no nos provoca mucho sacarla claro si no tienes armadura si te cuesta mucho conseguirla si vienes la cueva de espíritu te lo hace al nivel 1 lo puedes unir los cuatro sellos con las piezas de los sellos y te lanzas o la puedes ir reiniciar la cueva si tienes arma lo puedes hacer si tienes comida lo puedes hacer si tienes bastantes recursos lo puedes hacer tranquilamente pero si no no invento espacio bueno creo que tengo que ir a la casa a marcar la cuestión esta porque me sale más rentable ya que una vez que los marque marca la misión uy el lag está violento estoy grabando tarde entonces la fluctuación de nintenex que no está muy bueno recuerda que estamos ya iniciando el año bueno esto está entre el fin y el comienzo del año entonces la red está un poco podría decir decirlo pero si funciona mira ya está se cargó dos veces no se puede ser cargado es bien bueno me pasaba hasta allá perfecto esa 10 estrellas ya tenemos un caballito o sea la de la misión o podemos guardar esa 10 estrellas no creo que es mejor que deberíamos de guardarlas para sumarlas a la cuestión de los se llama esto a la cuestión del anillo que son 20 pero el chiste en si es hacer 200 estrellas lo más seguro es que no salgan caballos en estos días ojalá que si no nos va a gastar ganando unos unos cuantos luchitos lo importante es que ya hicimos el problema ya yo hice el el arbolito que es lo que más me tardaba en hacer y pues ya puedo ir calmado hacer por lo menos ganarme un anillo más 15 no me quede con tal que el que sea que sea el que sea conformo con el que sea y daño perfecto el chiste en sí que sea de velocidad para no invertir tantos puntos en daño o meterle más punto a daño y con esos 15 le restamos 15 a la gracia aunque no son 15 en realidad son 5 porque como yo tengo anillos más 14 majo más 10 perdón y tengo uno más 11 entonces le sumo solamente 45 aquí agarramos las las misiones que una de que me hizo en meseta montañosa que se saca ahorita y ésta pues un día una vez nos vamos esta pistola aguanta se bueno al irnos a la meseta montañosa lo que hacemos es matamos los forajidos pasamos al a la cuestión del el rincón de navidad marcamos las misiones vamos a casa de los bandidos y creo que nos da chance cero algo si nos da chance hacer de todo a ver 40 minutos si vamos acá primero le damos con velocidad no tengo le damos con el caballo por eso fue que lo llene y aquí matamos los forajidos sencillito primero necesito esa porque se me acumula mucho el tiempo cuando va a restaurar el tiempo de la de las misiones y mientras más pasa el tiempo más tarde lo hago entonces no quiero que sea tan tarde pero sí sí se puede hacer pues personas que lo hacen en la mañana creo que andrea caro feliz año andrea caro feliz año en elena feliz año a dilcia feliz año que más a tránser a mister jota a todos ustedes que estaban siempre aquí en el canal así me da el mapa siempre están pendientes feliz año a toda la gente de argentina de méxico siempre han estado por ahí hay gente que me de todas partes de venezuela epa 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 que hay un bicho me olvidaba que tengo que agarrar los mapas gente de españa islas canarias creo que este año sean muchos más pero verdad que sí deseo que sea así y que podamos dar mucho más tiempo jodiendo y echando vaina no vale o disfrutando de todo el acuerdo de espíritu de cañón de prueba gente que le gusta la ley z vienen de 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 izeta de izeta es un juego de computar ay 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 me sale el bicho uy no 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 que es eso pero es que te paso misón ya para de aquí dios no sé que no me va ya va ya va ya va ya va toca es fastidioso yo creo que me faltan algunos no sé tengo que irme a volverme a meter que fastidio si ahora me tengo que volverme a meter pero tú eres fuladilla fuera es la única manera de deshacerse del wendigo para los que no saben una vez que usted le salga este bicho parece que yo siempre le digo a Andrea llévate siempre la antorcha vaya donde vaya porque la antorcha no es que sea un arma la antorcha en sí es para ahuyentar este tipo de personaje que es el wendigo que no lo puedes matar con nada la única forma de ahuyentarlo es con la candela creo que era más fácil llegar aquí pero ya me pasé para acá ¿por qué me cambié de zona? porque se resetea la zona y vuelvo a matar los bichos y también se restablecen lo que son los cofres para poder otra vez volver a sacar el loot si tiene bastante comer caballo bastante energía lo que hace es te cambias de zona a la zona que tú veas que es más fácil para ti y abre los cofres claro en este caso estos cofres no son muy buenos pero tienes cajita de navidad y fast ¿por qué no me atacan los monstruos? porque tengo espíritu 69 69 espíritu como tengo 69 espíritu por la ropa nevada por la ropa de espíritu que tengo ganada en la cueva de los espíritus creo que los zapatos y los pantalones lo demás de navidad entonces se han dado cuenta que cuando te ponen el set de navidad el personaje se coloca unos guantes entonces que nosotros no usamos guantes ¿ves? que salen guantes rojos dependiendo de la ropa que tengas pues te da este tipo de... ok así nos vamos y matamos los forajidos aquí ya está listo hicimos las dos misiones de una vez lo que es el mapa el bandido y los 10 forajidos que teníamos que matar los forajidos se incluyen lo que son los bandidos los verdugos los matones ¿cuáles son los otros? los secuestradores los tiradores los... todos esos bichos todo eso valen como forajidos o sea todos son forajidos ok vamos acá ok para esto para allá primero aquí vamos aquí pam pam me interesa que ésta se restablezca rápido 16 minutos más tarde pero que vamos a hacer eso es así eso es así pero hay que hacerlo súper rápido pues el... el año que viene pues obviamente esperamos devuelve mucho más contenido de Dando Zombies mucho más contenido pero muchísimos de las de ahí no he subido porque el emulador tiene un problema pero voy a tratar de subirle algo este año no le hice nada de navidad de ellos porque es que tenía mucho mucho de todo recibimos las 10 estrellitas perfecto y aquí también listo ya tenemos las dos misiones éste no se restablece porque éste ya hicimos el arbolito ya no nos da nada para que sepan dice que no hay misiones él queda como no sé si recuerdan el el de la el personaje que que sale se llama este se llama este de la resina una vez que hacer las misiones de la resina él no te restablece nada no te da más misiones más misiones en que debería existir más misiones con él incluso bueno yo siempre le he mencionado y siempre lo misioné en todos los videos yo sé que alguien ve este video y que realmente le pasa el dato a la gente de Wuerla o incluso la gente de Wuerla me mira pero esperemos que sí de que hay misiones que se pueden establecer tanto con el el del bar ehh el banquero hay misiones con el del tipo del tren o sea que se pudiesen colocar pues con el barbero con los vendedores o sea se puede sacar mucho contenido de Wuerla lo que pasa es que no se si está en plan esto lo matamos a este y nos vamos sería nuestro primer bandido ehh y coye también con el mismo de la resina que podamos conseguirle algún tipo de pescado alguna cosa por algún arma o incluso por algún sed de ropa o que nos dé alguna estas cromitas o lingotes de alianza que sea una misión muy difícil como la de pasar las 25 etapas del cañón de prueba sería una zona súper complicada de pasar en el caso mío yo lo pasé una sola vez y no lo he vuelto a pasar porque no le he querido pasar en realidad no le he querido pasar porque si yo llego me voy para la ciudad preparo toda mi Schofield y me pongo a pasarlo pues lo paso pero todavía me lo estoy pensando y ese día yo lo pasé porque tenía las mejores armadoras que está bien establecida con full velocidad de ataque y en ese entonces tenía la Winchester a 1000 ese es el detalle entre que ahorita la Winchester a 700 una cosa así no te da lo mismo un coño verde que es que es este tipo y si acabo yo aquí me había olvidado que este loco de aquí de esto de aquí ya no lo voy a abrir este es el más importante bueno un arco esto es lo que me interesa esto esto y esto miren esto también esta pistola esta pistola va llevando una por si me paso pero eso no me sirven de mucho sirve para farmear zonas normales zonas amarillas zonas verdes que se pueda usar no tiene agregando el arco como la vez pasada el cerco es bueno el cerco es bueno para farmear cualquier tipo de zona lo que pasa es que tienes que tener mucha velocidad de ataque al tener mucha velocidad de ataque pues tu personaje va a disparar mucho más rápido va a tensar mucho más el arco y pues va a disparar mucho más rápido vamos para arriba entonces en las tres zonas vamos a conseguir todo aquí de una vez sin darnos tanto rollo ve que ahora el personaje llega mucho más rápido con el caballo que es algo que antes tardaba un montón para llegar ahora llega un poco más rápido y eso es bueno porque no tardaba mucho tiempo esperando que llegara el caballo la cosa el patio y la huacharaca pero ahora si llega con facilidad vamos a ver si consigo vamos a la primera a nuestros estimados ay yo me traje el ticho que me da calor ay tengo hambre papá tengo hambre a ver a ver a ver si conseguimos aquí un caballito eso no vale nunca 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 no se crea eso no se consigue bueno tampoco me quejo la estrellita es la primera me falta cada vez menos pues a ver no necesito lo otro lo que estamos buscando ay chamo en serio esta ropa no sirve no no puede ser a ver me caliento con la torcha me tengo que calentar 1 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no es si acaso no es si acaso me voy a morir de frio vemos que no ajá entonces este tiene un plano no tiene oiga no sabía que no me podía que no me calentaba tanto con estos bichos que fastidio me hubiese traído los pantalones por lo menos bueno no importa viene otro estará listo no ay no me puedo morir de frio por favor no 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 voy a morir ay no horrible arma rota mierda que feo no es todo horrible verga que cagada yo no sabía que esta ahí no nos servía como ahí decía que me daba calor para que salíme rápido si me salió el Wendigo yo voy a tener que doblarle a casa y cuánto falta para llegar esta llave yo y tengo ropa nevada porque esto te da te da más que la ropa normal esta ropa te da más calor que la ropa nevada normal bueno voy a buscar las las cuestiones de la ropa nevada y volvemos pues y listo bueno fuimos cambiamos la ropa le damos todo fino le damos algunas cosas y me traje la ropa de nevada me cambió la ropa navidad porque a pesar de que te da más calor 1.25 la otra te da 2.15 una cosa así 2.0 no es suficiente para calentarte ya que esta si te da más parece que bueno está diseñada para esto vamos a buscar entonces los mapas o los trozos de mapa realmente revisamos lo de navidad como siempre hay que nos sale si con suerte nos sale algo algo que salga es bueno vamos suéltame los mapas pues please uno me falta uno nada más muy bien un bicho de estos perfecto ay vamos a aprovechar esta cajita que esta facilita sin rollo a ver a ver a ver bueno bolitas 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 del mapa vamos mapitas vamos mapitas vamos mapitas vamos mapitas vamos mapitas no me salió cerrate aquí pues dame uno dame uno entonces solo monte uno solamente uno 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 no puede ser solo mapa y ya no tan sencillo dios puedes acumular los cofres ah una cosa que le iba a decir usted quiere sacar planos verdes no es no es siempre ojo no es siempre no estoy diciendo que sea algo que sea verdad ni nada por lo menos aquí ay este mía pegó un palazo no a veces a veces si eres la persona que está empezando a buscar planos y no consigues casi planos y la cosa entonces dices coño porque no me salen planos único mejor dicho porque no me salen planos poco comunes y si lo abres uno por uno puede que te salga si abres de tres en tres también hay una probabilidad que te salga más me di cuenta hoy pero es algo que sea seguro por ejemplo vamos a hacer una prueba aquí aquí ahora rapidito antes de empezar antes de ir a matar es que hay unos locos uno y uno verdad vamos a eso ahí los reales son míos y esto también salga casi no te dan moneda los ladrones bueno vamos para allá aquí te le das así por ejemplo así esto no se pueden juntar pero este sí le das a abrir y se abren los cuatro ya ves se salió este uno bueno bueno aquí está salió uno seguro y salió fusil para bufala este fusil es bueno pero es cercano de 620 de 620 puntos está bien está bien porque yo lo usaba y cuando se acercan ellos los matas tú facilito o sea es rápido es un fusil rápido un fusil que pegamos ahora pega 600 cuando pega 500 y pico yo lo usaba y con velocidad de ataque una velocidad aceptable te te sirve pues o sea para farmear está genial y es un poquito barato no es tan caro pero si es algo caro mira no le puedo disparar el tipo está ahí es raro listo y ya tenemos las dos matanzas tenemos las dos misiones las dos matanzas nos ha dicho las dos cacerías en el caso de recompensas tenemos cuatro recompensas en sí me está diciendo bueno lo de los planos sí pues es un poquito un poco complicado porque cuando tú le das por ejemplo aquí le das aquí ya yo tengo algunos pantalones este también lo tengo este también lo tengo este creo que sí lo tengo eh ah no este no lo tengo ya está listo eh y este también porque sé que los tengo porque la mayoría son muy parecidas y los blancos la mayoría los tengo que son la de ropa pero los de armas son diferentes o sea no me salió uno inusual esperemos que me salga uno inusual lo inusual es un plano el tubo es gris pero no sé cuándo o sea algo que no sé si se lutea así de una en una caja o en algún evento como tal pero en todo lo que llevo jugando diciembre no me ha salido ningún ningún plano inusual ya que tengo armas que son inusuales sí pero tampoco que yo me la dieron pero no porque yo la haya sacado bueno muchachos ya está listo uno y las 20 semillas pero nada comenzamos el año espero que les haya gustado el vídeo denle like si queréis no estén suscritos comenten compartan aquí está mi recompensa monedas tenemos más monedas casi 250 estoy recuperando lo que gasté en diciembre en la cuestión de navidad un gran saludazo pues y hasta luego pues no sé si se habían dado cuenta de esto pero mira aquí está el green check encerrado what a su